11 capturas por diferentes delitos, entre ellas una mujer y un hombre en poder de varias armas en dos allanamientos en Cartago y un menor de edad aprendido por el delito de extorsión en Alcalá, fueron destacadas como los resultados más importantes de la policía en contra de la delincuencia durante las últimas horas en jurisdicción del 7º Distrito Especial de Policía. Se realizaron 11 capturas bien importantes que destacar. El tema de la captura de una señora con unas armas de fuego, las cuales estamos haciendo el estudio balístico con el fin de detectar el tema de la uniprocedencia de los proyectiles que han sido utilizados para el tema de algunos homicidios aquí en la ciudad de Cartago. Vamos trabajando muy bien con el fiscal que está destacado para el tema de los homicidios aquí en Cartago de igual forma. Estamos trabajando de manera articulada con la comunidad, con fuentes humanas, con medios técnicos precisamente y empleando todo el tema de inteligencia con el fin de poder sacar esto adelante. El oficial confirmó que en Alcalá fue aprendido un menor de edad en el momento que recibía un dinero producto de una extorsión a un comerciante. Otros dos delincuentes lograron escapar. Una captura también bien importante que resaltar la hace el gaula de la Policía Nacional aquí en el distrito Cartago, en el municipio de Alcalá. Esta persona empleaba la modalidad del tío-tío, que es tan mencionada precisamente aquí por nosotros. Exigían la suma de 20 millones de pesos a un comerciante en el municipio de Alcalá. Se logra montar el plan de entrega y se captura por unidades del gaula de la Policía Nacional entre el municipio de Alcalá y Quimbaya. Se logra la captura de este menor de edad y es puesto a disposición precisamente por este delito. Dijo que estos resultados son producto del trabajo conjunto de la Policía y los organismos de inteligencia y judiciales en contra del delito en la región. Hay un grupo destacado de manera culta, haciendo sus trabajos, pero obviamente trabajos para bien de la comunidad. Estos trabajos se vienen realizando, vuelvo y repito, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, el CTI, en lo que tiene que ver para obtener las órdenes de captura de esas personas que nos están causando esta serie de homicidios. Vamos avanzando muy bien en las investigaciones, gracias a Dios, para dar golpes contundentes, como lo hemos demostrado que podemos dar de 20, 25, 30 personas, 12 personas, donde estamos desarticulando totalmente las bandas dedicadas al expendio del microtráfico en algunas zonas de Cartago y obviamente otras también dedicadas al tema del homicidio. Finalmente se refirió al accidente en parapente que le costó la vida al ingeniero Edilberto Grajales, en zona rural de Anser Manuevo. Desafortunados hechos, resulta muerto un ciudadano que vivía en el municipio de Cartago, donde de acuerdo a las primeras informaciones habría sufrido un accidente debido a una corriente de aire que al parecer lo envolvió y lo hizo caer en picada o barrena como denominan los parapentistas y pues cae a gran velocidad y sufre la muerte.